Esta canción va para el Juan, de parte de su mujer, por lo que ha pasado. Que de padres se ejercieron, pero no merece a nadie, con lo importante que es también me falta mi padre. Dice que un clavo saca otro clavo, me hizo este mundo ser un soldado, viví como un péndulo en el aire, la desgracia llegó sin avisarme. Me hizo este mundo soldado y experto, por eso busco los buenos momentos, mi vida de una envía de un hilo. Pero el amor curó este desgocido, la dije quédate y ven conmigo, y de este amor nacieron los mellizos. Crecí arrastrando daños, pero hay quien lo ha reparado, y ella ha sido mi parienta, me dio a mis mallitos, mi quimber mi dueña. La que me ha visto entre rejas, mi quimber no hay quien la tenga, me cambió la vida entera, dándome a mi Juan y a mi niña paquera. Dice que un clavo saca otro clavo, me hizo este mundo ser un soldado, viví como un péndulo en el aire, la desgracia llegó sin avisarme. Me hizo este mundo soldado y experto, por eso busco los buenos momentos, mi vida de una envía de un hilo. Pero el amor curó este desgocido, la dije quédate y ven conmigo, y de este amor nacieron los mellizos. Sanayna, 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 Sananonanonanonanonayna, paquera mi niña yo la he puesto, como mi madre que tengo en el cielo. Sanayna, Sanayna, Sananonanonanonayna, mi niño Juan que mi nombre llena, como mi abuelo él también lo hereda. Chanaína, chanaínaína, chana-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Mi vida dependía del mío Chana-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Mi vida dependía del mío Pero el amor por este descosío La dije quédate aquí me he conmigo Y de este amor yo quiero los neguitos Chanaína, chanaínaína Pa' que era mi niña yo la he puesto Chanaína, chanaínaína-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-